Música Estimados amigos testigos de Jehová y público en general Aquí pueden ver en pantalla el CD-ROM de la sociedad Watchtower Con la despertad del 22 de marzo del año de 1993 Donde la sociedad Watchtower publica un artículo respecto a los falsos profetas que han sucedido en la historia Proclamando el fin del mundo Dice a través de los siglos desde los días de Jesús ha habido tantas predicciones incumplidas Que muchos ya no las toman en serio Y dice pues por ejemplo Gregorio I que fue papa de 590 al 604 de la era común Dijo pues que el fin del mundo actual ya está cerca y que el perdurable reino de los santos se aproxima En el siglo XVI Martín Lutero fundador de la iglesia luterana Dijo que el fin era inminente Según cierta autoridad él indicó en lo que a mí respecta Estoy seguro de que el día del juicio está a la vuelta de la esquina Bueno como dicen los testigos de Jehová Keep on the watch The end is near Estén alertas El tiempo de fin está cerca Cuadritos de los testigos de Jehová Y después dice respecto a uno de los primeros grupos bautistas se dice Los anabaptistas de principios del siglo XVI creían que el milenio empezaría en 1533 Después dice Edwin Sandys de 1519 a 1588 Arzobispo de York y primado de Inglaterra Dijo que podemos estar seguros de que esta avenida del señor está cerca Imagínense en el siglo XVI Y de William Miller a quien generalmente se considera fundador de la iglesia ventista Se cita en las siguientes palabras Estoy plenamente convencido de que Cristo vendrá entre el 21 de marzo de 1843 Y el 21 de marzo de 1844 Según el método judío de computar el tiempo Dice como estas prohibiciones no se cumplieron Pueden ser tachados de falsos profetas Los que las hicieron a la luz de Deuteronomio 18, 20, 22 Bueno esto lo vamos a proceder ahora Que Watchtower responde a esta pregunta Bueno ahora veamos como responde la ciudad Watchtower A estos falsos profetas o falsos anunciadores O pronosticadores del fin del mundo Podemos ver por ejemplo Acá podemos ver en pantalla La despertar del 8 de abril de 1969 Donde la ciudad Watchtower Pronuncia pues el fin del mundo para 1175 Nos encontramos en 1969 Y se seguía machacando La avenida de Armagedón para 1175 Por parte de Fred Franz Y dice la diferencia entre la Watchtower Y esos falsos profetas que acabamos de enumerar Dice es verdad que ha habido personas Que en tiempos pasados predijeron un fin del mundo Se está refiriendo a aquellos que acabo de enumerar hace un rato Hasta anunciando una fecha específica Algunos han congregado consigo grupos de personas Y han huido a los cerros O se han retirado de sus casas esperando el fin Sin embargo nada sucedió El fin no vino Fueron culpables de prohibitar falsamente ¿Por qué? ¿Qué les faltaba? Faltaba la medida plena de evidencia Que se requiere en cumplimiento de la profecía bíblica A tales personas les faltaban las verdades de Dios Y la evidencia de que él las estaba guiando Y las estaba utilizando Esto fue publicado tiempo Muchos años antes En 1969 Donde la sociedad Watchtower responde Dice Fueron culpables de profetizar falsamente ¿Por qué? ¿Qué les faltaba? O sea Lo está diciendo que estos señores fueron falsos profetas Está bien claro acá Dice Fueron culpables de profetizar falsamente Y la sociedad se pregunta ¿Por qué fueron culpables de profetizar falsamente? ¿Qué les faltaba? Dice que les faltaba la medida plena De evidencia que se requiere en cumplimiento de la profecía bíblica A tales personas les faltaron las verdades de Dios Y la evidencia de que él las estaba guiando Y las estaba utilizando Entonces la sociedad Watchtower está diciendo Que estos fueron falsos profetas Culpables de profetizar falsamente Los llamas profetas Profetas falsos ¿Por qué profetizaban falsamente? Regresemos ahora a la revista que estuvimos viendo hace un ratito Y veamos ¿Qué ocurre pues en el año de 1993? Y la sociedad Watchtower parece que se olvida De esta despertad del año de 1969 Que acabamos de ver Y responde a esas preguntas Si estas personas pueden ser tachadas de falsos profetas Los que hicieron a la luz de Deuteronomio 18, 20, 22 Y hemos visto que la sociedad Watchtower Enumeró a esos falsos profetas Que anunciaron el fin del mundo del pasado Como profetas falsos Que habían profetizado falsamente Cuando uno dice que profetiza falsamente Te están llamando un falso profeta Obviamente Es decir, la sociedad Watchtower está llamando acá Estos señores falsos profetas Veamos pues como la sociedad Watchtower Cambia de opinión Y dice pues Como estas predicciones no se cumplieron Pueden ser tachados de falsos profetas Los que hicieron Como estas predicciones no se cumplieron Pueden ser tachados de falsos profetas Los que las hicieron A la luz de Deuteronomio 18, 20, 22 Dichos versículos dicen El profeta que tenga la presunción De hablar en mi nombre Una palabra que yo no le he mandado a hablar O que hable en el nombre de otros dioses Ese profeta tiene que morir Y en caso de que digas en tu corazón Como conoceremos la palabra Que Jehová no ha hablado Cuando hable el profeta En nombre de Jehová Y la palabra no suceda Ni se realice Esa es la palabra que Jehová no ha hablado Entonces dice la sociedad Watchtower Que algunos hacen predicciones espectaculares Del fin del mundo Para captar la atención Y conseguir seguidores Pero otros están sinceramente convencidos De que sus proclamaciones son verdaderas Y expresan expectativas Basadas en su propia interpretación De algún texto bíblico O algún acontecimiento físico No afirman que sus predicciones Sean revelaciones directas de Jehová Y que por lo tanto Estén profetizando en su nombre De modo que en tales casos No debería tratárselos de falsos profetas Como los que se denuncian En Deuteronomio 18, 20 y 22 Cuando sus palabras no se cumplen Son personas Posiblemente que interpretaron mal las cosas Debido a su falibilidad humana Entonces la pregunta es la siguiente Si estas personas Que tuvieron expectativas Todos tenemos expectativas Todos tenemos expectativas de progresar Tenemos expectativas de un favor nuestro En el futuro Pero no podemos convertir en algo cierto Y fijar fechas Si es que no estamos seguros de ellas Podemos tener expectativas Cuando la sociedad Watchtower Quiere justificarse De sus falsas predicciones Porque nunca mencionan acá Ni a Francia Ni a Russell Como falsos profetas Pero si mencionan a los demás A Miller A todos A Sandys A todos los anteriores Que acabo de mencionar Pero no mencionan pues A sus propios falsos profetas Pero tratan de justificar A estos señores Que no fueron falsos profetas Sino que fueron gente Que tuvieron sus expectativas Y bueno Se equivocaron Pues eran falibles Dicen No el problema está en ese asistir Simple Y ellos profetizaron Y engañaron a mucha gente Y se enriquecieron por ello Como hizo la sociedad Watchtower Por 10 años Anunciando un falso Armagedón para 175 Vendiendo su literatura Colocando la literatura Como locos por todas partes Y pidiendo que dejaran todo Para la sociedad Watchtower Porque el fin estaba cerca Así que la cosa no es muy sencilla Para decir Bueno tuvieron sus expectativas Y se equivocaron No Se nos hicieron plata Y se hicieron ricos Con eso Asustando a la gente Ese es el pecado grave Y por otro lado Y ellos dicen pues Que fueron Y ellos nunca dijeron Que Jehová les había dicho eso No Hay una cosa más seria Si Dijeron cosas Que Jehová Estaba envuelto En estas profecías Si nosotros revisamos Por ejemplo acá La atalaya de 1922 Página 262 Que vemos acá en pantalla Cerramos acá Y vemos la página acá 262 Que vemos acá a la izquierda Y fíjense lo que dice acá Este El señor Rutherford Con respecto a su fecha De 1925 Dice La fecha de 1925 Es aún más indicada Por las escrituras Porque está fijada De acuerdo a la ley de Dios Dada a Israel Imagínense Nosotros sabemos que las Santas escrituras Son la palabra de Dios Y está diciendo pues Que el año de 1925 Está totalmente indicada Por las santas escrituras Porque fue fijado por Dios Por ahí de Dios Dada a Israel O sea está diciendo pues Que la palabra de Dios Lo dice Que 1925 Es la fecha de fin ¿Cómo que no? Que son expectativas propias No Aquí está diciendo Que la Biblia lo dice Al decir que la Biblia lo dice Está diciendo que la palabra de Dios Lo dice O sea Dios lo está diciendo Está poniendo en bocas de Dios Profecías y fechas Que Dios no ha dicho Eso lo está diciendo acá Rutherford Así que no me vengan A limpiarse la mano Diciendo Que ellos fueron expectativas personales Que nunca dijeron Que fueron de Dios Sí lo están diciendo acá En la atalaya acá De la fecha Primero de septiembre de 1922 Página 262 Ahí está Lo está diciendo Que la dice la Biblia Que es la palabra de Dios Y que son fechas fijadas Por la ley de Dios De la ley de Israel Y eso no acaba ahí Porque si nosotros nos ponemos A ver por ejemplo La atalaya El 15 de julio de 1894 Página 266 Reimpresiones 1677 Que vemos acá en pantalla Dice acá pues Nosotros no vemos razón Para cambiar las fechas Tampoco podríamos hacerlas Si quisiéramos Ellas son Nosotros queremos fechas de Dios No nuestras Dice Russell Nosotros llevamos en mente Que la fecha del fin De 1914 No es la fecha Del comienzo Sino del fin Del tiempo De tribulación Y no vemos razón Para cambiar Nuestra opinión expresada En esta Watchtower De enero 15 De 1892 Que fue dos años Anterior a esta Que también dijeron Que esto era fecha De Dios Y por lo tanto No podían cambiar La fecha de la mejor Para el 1914 Así quisiéramos hacerlo No podemos hacerlo Entonces señores Aquí quieren engañar Los testigos Diciéndonos Que fueron expectativas Así que ellos no fueron Falsos profetas Ellos simplemente Tuvieron expectativas personales Ellos no fueron falibles Después se equivocaron No señores Aquí hay dos cosas graves Les sirvió la Watchtower Para engañar a la gente Y para enriquecerse Porque los anuncios Del fin del mundo Hizo que los testigos Se iban a predicar Como locos Anunciando a la gente Que volvieron Testigos de Jehová Para que pudieran salvarse Muchos dejaron de trabajar Regalaron sus casas A la sociedad Watchtower Porque no tenía sentido Tenerlas Dejaron mucho dinero De la sociedad Porque como Querían ser Aprobados por Dios Porque los anuncios Estaban a la vuelta De la esquina Y entonces No se trata Simplemente Que se equivocaron Sino que la Watchtower Tuvo muchos años De enriquecimiento De por una mentira Y no por una expectativa De Franz O de Rutherford Sino que ellos dijeron Que estas eran fechas De Dios De Dios Como lo que vamos a demostrar Entonces No me ven ahora A decirme que ellos No fueron falsos profetas Cuando hemos visto acá En esta A despertar del 8 de abril De 1969 Que la sociedad Watchtower Le decía que a esta gente Le faltaba La evidencia plena Que Dios los estaba guiando En sus verdades de Dios Y que tampoco había evidencia Que Dios los estaba guiando Y los estaba utilizando Porque sus fechas No eran de Dios Y no se cumplieron Y como el fin no vino Dice Fueron culpables De profetizar falsamente Lean arriba Aquí Acá está publicando La sociedad Watchtower Que ellos fueron culpables De profetizar falsamente O sea Fueron unos falsos profetas Y no me vengan después En el año de 1993 A decir Que ellos no fueron falsos profetas Muchas gracias amigos La atalaya de Sion En Watchtower El herado de la presencia de Cristo Es el atalaya El herado de la presencia de Cristo De mayo 15 De 1930 Como pueden ver ustedes Acá en pantalla Ahora Quisiera llevarnos A la página 150 Estamos acá En la página 154 Y quería leer Es algo muy curioso Que tiene Me llamó mucho la atención Y es esta parte Vamos a tratar De sombrearlo Y acá Leemos lo siguiente Dice Para uno que tiene Fe Aquí lo voy a sombrear Vamos a acercarlo Un poquito más Y se lee así Para uno que tiene Propia fe en Dios Y su palabra La Biblia Es más que suficiente Es decir Estudiando la Biblia Cumples Con Dios Y puedes aprender Sobre él Directamente En la Biblia Y acá En la parte superior derecha Dice Lo siguiente Y sigue diciendo Sobre este tema Dice La Biblia Es suficiente Y no necesita Soporte Externo Adicional Para mostrar Su verdad Es decir Esos libritos Que hace O sea Watchtower Para dar soporte A lo que La Biblia enseña Y acá dice pues Que la Biblia Es más que suficiente Y no necesita Soporte adicional Para demostrar Su Completa verdad Y para terminar Quería enseñar Esta parte final En esta misma página Que era 154 De esta Atalaya De mayo 15 De 1930 Y dice acá Lo subrayo otra vez En esta parte De acá Dice Pero Podría preguntarse Cómo puede ser uno Si un profeta Es verdadero O falso Y responde Hay por lo menos Tres maneras Por las cuales Podemos Positivamente Decidir La primera Y es que Y si ese profeta Es verdadero Su mensaje Tendrá que cumplirse Exactamente Como se profetizó Y si es un falso profeta Su profecía Fallará Y no se cumplirá Entonces La misma Watchtower Está definiendo Que va a ser un falso profeta Y la primera Que toma de tres posibilidades Es esta Que si el profeta Es verdadero Su mensaje Y su anuncio Que publicita Deberá cumplir Exactamente Como profetiza Y si es un falso profeta Su profecía Fallará En cumplirse Suficiente Cortante Simple Contundente Las Watchtower Se encuadra Se encuadra En ese falso profeta Por Por no haber De acuerdo De acuerdo a este concepto De acuerdo a este concepto Y hablar Cuando hablamos del año Del minuto 25 Cuando el loquito De Radafor Anunció La resurrección De los antiguos patriarcas Abraham Isaac Jacob Daniel David Moisés Etcétera Y que iban a habitar La tierra Como príncipes En el Paraíso terrenal En el paraíso terrenal En la nueva tierra Y eso también Demostró Reiteró Recalcó Enfatizó Nuevamente Que esta manifestación Es un falso profeta Y ni hablar Con 1975 Que ya pues La catapultó Para toda la vida Como un falso profeta Al no suceder El fin de los seis mil años De la historia humana Para 1975 Y el comienzo del milenio Con Cristo como rey Gobernando En su reino Bueno Esto quería Convertirlo con ustedes Y esta talaya De Mayo 15 de 1930 Página 154 Muchas gracias